Sonae Arauco es una de las mayores productoras de tableros derivados de madera a nivel mundial. Están presentes en ocho países y una de sus plantas se encuentra en Valladolid. En ella dan trabajo a un centenar de personas de manera directa y a mil de manera indirecta. Es una empresa que tiene muchas virtudes. La primera que aprovecha nuestros recursos endógenos, la segunda que ha hecho una transformación digital que es ejemplar. Y por eso desde la Junta estamos aquí, les apoyamos institucionalmente y lo consideramos un ejemplo de empresa y que además puede servir de ejemplo a otras muchas para lo que es un empeño que tenemos desde el gobierno regional y es esa transformación digital de las empresas, que las empresas estén ya en la industria 4.0 porque evidentemente los productos que fabrican son muy competitivos, la empresa es muy competitiva y eso le permite superar la crisis, por supuesto, pero estar en el mercado con unos niveles muy altos de calidad. Esta empresa ha recibido el año pasado el Premio Nacional de Telefónica por la creación de una industria 4.0 que les ha llevado a ser más competitivos. El 60% de la producción de esta fábrica se destina a las exportaciones y destacan en el mercado de puertas y muebles.